Bienvenidos a Libera la Lía Se realizarán cambios de administrador local de servicios al contribuyente del SAT El servicio de administración tributaria en la zona sur de Veracruz tiene nuevo titular y será Rey Bernardo Lararesinas, quien proviene de Tepic, Nayarit y con 12 años de experiencia en la función tributaria manifestó en su presentación a los medios de comunicación locales que seguirá con el trabajo que dejó su antecesor, Sandor Díaz Dávila quien ahora se encargará de la oficina del SAT en la capital del estado, Jalapa Es lo que nosotros como SAT hemos realizado para servir al contribuyente porque realmente nosotros tenemos y estamos obligados a darle todos los elementos al contribuyente para que haga lo que tenga que hacer en materia de cumplimiento El SAT ha hecho muchos programas, ha hecho muchas campañas para adquirir confianza y credibilidad dentro de los ciudadanos pero eso no es algo que se gana de la noche a la mañana el que un contribuyente nos dé su confianza es una de las partes primordiales y torales que tenemos que dar Finalmente manifestó que continuará con los trabajos que se han venido haciendo como es los trámites de la firma electrónica avanzada la clave SIEC y la devolución de saldos a favor para aquellos contribuyentes físicos y morales que realizaron sus declaraciones en pasados meses Para liberar al día, informó Jonathan Márquez Será a partir de agosto cuando Infonavit realice la devolución de saldos a favor para derechohabientes y jubilados En agosto iniciará la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de 1997 a cerca de 900 mil trabajadores que se jubilaron en los términos previstos en la Ley del Seguro Social de 1973 y que nunca lo solicitaron por la vía jurídica o bien obtuvieron una resolución en contra manifestó la subdelegada del Infonavit en la zona sur María Isis Rodríguez Vázquez a partir del 1 de agosto vía Infonatel 0180083900 o en el sitio de internet www.infonavit.gov.mx Con su número de seguridad social los pensionados conocerán el procedimiento bajo el cual se les entregará su fondo proporcionado a su número de seguridad social Los pensionados con una subcuenta de vivienda menor o igual a 10 mil pesos no deberán realizar ningún trámite Infonavit les depositará sus recursos de forma automática en la cuenta donde mensualmente se les abona su pensión del seguro social entre agosto de 2012 y enero de 2013 de acuerdo con el último dígito de su número de seguridad social Para Liberar al Día, informó Jonathan Márquez La Asociación Civil Mujeres Transformando Vidas realizará el BecaFest para que los estudiantes puedan continuar sus estudios universitarios La Asociación Mujeres Transformando Vidas realizará en Coatzacoalcos el BecaFest Esto para que jóvenes que no hayan podido ingresar a la educación superior pública puedan obtener la oportunidad de estudiar su carrera profesional a través de universidades privadas Así lo manifestó la representante de este organismo María del Carmen Balcázar Y pues bueno, estas mujeres se han dado la tarea de buscar las posibilidades para que los jóvenes puedan continuar sus estudios superiores Manifestó también que este evento se realizará en el anexo del Palacio Municipal de Coatzacoalcos en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde donde habrá eventos artísticos y culturales Los aspirantes podrán llevar ciertos documentos básicos como lo son el acta de nacimiento, CUP, comprobante de domicilio credencial de estudiante de la preparatoria donde egresa y también el certificado de bachillerato Para Liberar al Día, informó Jonathan Márquez Porque ya son 10 años de apoyar y estimular la educación Liberal del Sur premia tu esfuerzo con la entrega de paquetes de útiles escolares Si saliste de primaria o cursas la secundaria y tienes promedio de 9 y 10 Y en el cupón que aparece publicado en nuestras páginas y tráelo junto con la boleta de calificaciones, original y fotocopia Tienes hasta el próximo 4 de agosto para hacerlo Acude a las instalaciones de Lázaro Cárdenas 801 en la Colonia Centro de 9 a 14 horas Liberal del Sur es una empresa comprometida socialmente con la familia y sus valores Nos vemos el día de mañana aquí en Liberar al Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!